Bienvenidos a Radio Rodantol, una radio que busca... busca... eh... nada, entretener a quien la escucha, mientras hacemos lo que nos gusta, apoyar a las bandas de acá y mostrarte en las que no conoces, escuchando buena música. Esta no es una radio comercial, sus fines no son de lucro, no hacemos esto por un sueño. Esta radio no busca ser perfecta, no buscamos un podio, solo se hace por el gusto. Nuestra intención, simplemente entretener. Sabemos que nos vamos a equivocar, tendremos muchos errores, aprenderemos en el camino. Habrá quienes se diviertan, habrá quienes se molesten, nos critiquen, nos censuren, nos ataquen. Habrá quienes nos quieran callar. Es natural, porque somos un canto. Se siente el miedo en tu cara otra vez.